Se acabó el partido. Los rumores entre Lionel Messi y Antónel Arrocuso apuntan al pitido final. Pero esta vez, el campeón del mundo puede quedarse sin su copa. Se trata de una de las parejas más admiradas, y no solo en el mundo del fútbol. El astro argentino y el amor de su vida están en problemas. La prensa deportiva y los programas de la farándula están atentos a cada detalle de la pareja. Tres detalles han hecho saltar las alarmas. Un primer momento se remoto a octubre de este año, en la gala de la entrega del Balón de Oro. Messi debía subir al escenario para recibir su premio. La cámara les enfoca, ¿y qué se vio? Esquivó un beso de su esposa, como si se tratara de evitar una entrada de Sergio Ramos. Muchos pueden decir que son hechos insignificantes, pero esa misma noche, Messi con el Balón de Oro en la mano, pidió a su familia que lo acompañe a la foto oficial, y todos sus hijos subieron velozmente a la foto. Alguien faltó. ¿Quién? Sí, su esposa, Antonella. El astro rosariano conoce a su esposa desde la infancia. En alguna entrevista confesó que desde muy niño ya soñaba con Antonella. Tuvo que esperar hasta 2009 para formalizar la relación, y unos años más tarde, en 2017, para casarse. Eso sí, es Rosario, la ciudad natal de ambos. Los rumores crecieron cuando el futbolista cambió la foto de Trifila en Instagram. Desapareció la foto familiar para mostrarse él solo con su Balón de Oro en mano. En sus redes, cada vez son más escasas las fotos familiares junto a Antonella y sus hijos. Y el cherry que faltaba de los rumores tiene nombre y apellido. Sofía Martínez, una periodista deportiva que logró que el astro argentino la mire más de una vez. ¿Será la culpable? No lo sabemos. Aunque la periodista deportiva ya negó todo hecho de relación. Aunque como dice el dicho, cuando el río suena... ¡Gracias! ¡Gracias!